¿Casú tiene un parecido con Belinda? Recientemente ha sucedido algo que ha dejado a varios usuarios un tanto sorprendidos, ya que a través de las redes sociales se filtraron unas fotos de Casú, ahora pareja de Cristian Nodal, a sus 19 años, pero lo que sorprendió a algunos es el parecido que la Argentina tenía con la expareja de Cristian Nodal, así es, según afirmaron era idéntica a Belinda, en esta foto se dice por algunos que se observa que ambas tenían un color de cabello similar, también mencionan que algunas facciones en sus caras son un tanto parecidas y que tal vez la calidad de las fotos no lo denoten mucho pero si se parecen, o al menos eso algunos comentan, yo por mi lado creo que nada que ver, que tengan el color de cabello similar o un atuendo parecido, no quiere decir que entre ellas de verdad se parezcan, pues por ejemplo en esta imagen podemos darnos cuenta que Belinda es como más cachetoncita, mientras que Casú no, también las cejas de una son menos marcadas que en la otra y la nariz obviamente es muy distinta en las dos, así que creo que más bien dicen que se parecen para hacer enojar a algunos admiradores de su artista favorita, y si es así, lo logran muy bien, pues han salido varios ofendidos. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!